¡Vamos por las rutas de Apurina! 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 Música 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 ¡Ajá! ¡Vamos, chingua! ¡Ahí está la delegación de huapuntos! ¡Vamos, jachachas! ¡Aguila! ¡Huey, chuchale! 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 ¡A la huey, huey, chau, chau! ¡Huey, chau, pecho, mimo, tene! ¡Dóca y da pastar el lecho! ¡Huey, chau, mimo, tene! ¡Dóca y da pastar el lecho! Dóca y da pastar el lecho, Pero es un drனado cuando vayan por aquí. Dóca y da pastar el lecho, ¡Dóca y da pastar, el día ¡Dóca y da pastar el lecho! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!